Bien, qué sé yo, hace 4 o 5 años, este es el quinto año, que estamos acá trabajando con el grupo de ex nadadores. La comisión se armó así, con el deseo de un grupo de ex nadadores de poder tener una pileta climatizada. Ese fue el primer empuje de la primera temporada. Cuando arrancamos hace 4 años atrás, armando el grupo, el club estaba en condiciones edilicias, muy, muy carentes de un montón de cosas. No solo hoy de este espacio, sino también de que la pileta le faltaba mantenimiento, los quinchos le faltaban mantenimiento, todo el predio lúdico que tiene el club, en sí estaba bastante venido a menos. Pero bueno, de a poquito y con mucho trabajo, fuimos mejorando y mejorando las instalaciones para que el socio pueda volver, para que la gente que quizás no era socia pueda encontrar un espacio en el club diferente. Y bueno, que la familia pueda... Yo siempre digo esto, que el club es una entidad social, deportiva, que no solo es que va detrás de un tanto o de un resultado, sino también en la búsqueda de encuentros de un grupo de gente con un objetivo en común, que es pasarla bien, es sentirse en familia, sentirse acompañado. Y si desde chiquitos nosotros les damos esto a nuestros hijos, a los pequeños, bueno, vuelven a encontrar un espacio en donde no lo tenían, donde estaba bastante, bastante carente y olvidado. Tengo la información que ha sido recibido de una manera realmente sensacional por el nadador, los seis nadadores que han vuelto a Juventud Unida, los chicos, los adultos, realmente ha tenido una propuesta, la propuesta ha tenido una inserción muy grande en la sociedad camilense. Sí, sí, mucho, estamos muy contentos. La verdad que, bueno, veníamos manejando ya un poco esta situación de las ganas de terminar con este proyecto, que la gente iba a estar muy enganchada, pero bueno, uno también hasta que no se abrieran las puertas, un poco también dudaba de cómo iba a responder la gente. Y bueno, la verdad que lo está haciendo muy bien, de forma muy óptima, estamos muy contentos. La verdad que por ahí nos superó en cuanto a expectativas, porque el espacio quedó lindo, como vos lo podés observar, está cálido, si bien estamos detrás de una estructura de chapa en donde siempre se manejaban lonas, o en la mayoría de las piletas climatizadas son con cubiertas en lona, esto es algo un poco más moderno. De por sí, la pileta del estadio de Córdoba, del estadio del Kempes, es también en chapa, con chapa con luz y con chapa ciega. Y bueno, la estructura nosotros la estamos tratando de llevar al óptimo de excelencia, por decirlo de alguna manera. Hoy estamos con dos calderas, o sea, en cambio de unas, están funcionando dos, trabajan mejor, y también estamos con un aparato que, no sé si en algún momento después lo podés filmar, que se llama deshumificador, que lo que hace eso es chupar toda la condensación del agua, tomarla y transformarla en calor, sacar toda la humedad del ambiente y transformarla en calor a través de una tubería que hoy nos está faltando, pero que estamos a días de tenerla. Bueno, eso nos va a ayudar muchísimo, sabemos que en la zona no existe este aparato, en las piletas, somos pioneros, la persona donde compramos las calderas nos aconsejó, nos lo recomendó, y bueno, acá estamos también para cuidar toda esta estructura. Si van al principio de la nota, yo te dije que es un sueño hecho realidad, pero esa realidad siempre es posible cuando hay ganas de trabajar, y cuando una comunidad vuelve a creer en el club, que realmente es lo que hace falta, ¿no? Que la gente vuelva a tener al club como espacio de contención familiar, que aquí vienen sus hijos, sus nietos, su hermano, la tía, la abuela, realmente hay que comprender eso, ¿no? De volver a confiar en los clubes porque tenemos realidades tan hermosas como esta. Exacto, y de hecho la gente estuvo pasando esta situación de que fue volviendo de a poco al club las personas que eran socias, y también se fue adquiriendo muchos socios nuevos. A raíz de las temporadas de verano, la comisión directiva que maneja el club nos lo ha informado también, y lo vemos porque esto es un parámetro, o sea, la persona que quiere ingresar a la institución es a través del poder de hacerse socio. Pero bueno, también esta es la primera temporada de invierno nuestra, y también queremos informarle a la comunidad que para los socios está abierta y tiene una cuota, y para aquellas personas que no son socias en la parte de natación se las está tomando y recibiendo también a través de una cuota un poquito más elevada. Bueno, informarme e informarle a la comunidad de Camilo Aldao quiénes te ayudan, qué horarios hay para venir a aprender a nadar, chicos, grandes. Bueno, un poco, el grupo de trabajo que nosotros manejamos se basa en ocho personas y nosotros nos movemos para armar toda la administración, la estructura, el desarrollo y demás de todo esto. Y a su vez, hoy actualmente se están dando estas actividades. Acuashim con la profesora Gori García, natación de competencia, aprendizaje y ambientación en la parte de etapa primaria y adolescente, o sea, secundario, con el profesor Giam Meloni, que lo tenemos en este momento en el agua con una disciplina que se llama ambientación. Después está con natación adultos, que es la parte de principiantes, aprender a nadar, aprender a perderle el miedo al agua, y todo lo que eso conlleva, la profesora Susana Rita. Después tenemos también matronatación a cargo mío, que es para los bebés, desde seis meses hasta tres, cuatro años, según el estado de la persona, del bebé, cómo está adaptado al agua, si no, ya pasa a ambientación. Y después tenemos el grupo de máster o nadadores adultos, que también los tengo yo, dos veces por semana. Y después tenemos la propuesta de Nado Libre, que hay muchos horarios. Para eso la gente tendría que venir a la administración que está funcionando aquí en el bufet y, bueno, mirar un poco los horarios de Nado Libre. Así es, invitar a la gente porque realmente esto es hermoso. Te digo, Nado Libre no es solo nadar y para aquel que sepa nadar. Nado Libre también está abierto a las personas que quieran venir a caminar al agua, hacer alguna actividad terapéutica recomendada por algún profesional o algún médico en este caso, que lo pueda desarrollar sola. En este momento hoy nosotros no estamos teniendo una cobertura de algún profesional terapéutico en el agua. Invitamos a todos, a toda la población. Esto está abierto a la población en general de Camilo y en localidades aledañas. Que bueno que venga, que se asesore. Hay chicas en la administración desde las 9 de la mañana que la pila está abierta. Están las empleadas administrativas hasta las 10 de la noche. O sea que en todo ese rango de horario podés asesorarte inclusive por nuestras redes sociales que tenemos Instagram, Facebook, nos podés ubicar por ahí. Y bueno, ahí también tenemos otros contactos de teléfono para que vos puedas comunicarte o para aquella persona que quiera comunicarse y que no pueda llegarse. Otra cosita que también quería comentarte es que el predio en sí, el predio de la pileta, este predio que tiene el club, va a estar abierto todo el año en el mismo horario que la pila está abierta para venir a tomar un mate, encontrarse con amigos, a comer un asado, están los quinchos. O sea que el predio está abierto si querés traerte tu reposera y si no hay sillones, hay mesas, libre para que puedas usarlo y encontrarte con amigos y con tu familia.